presentado por New York Life Insurance, su compañía de hoy y de siempre. Comuníquese con su agente Marcos Monroy, 786-439-7001. Seguimos con más aquí en Aló Buenas Noches a través de El Venezolano TV. Quiero aprovechar para recordarle a nuestra audiencia que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales y a través de la página web. La vamos a poner en pantalla porque así usted puede regar la voz. Quizás usted nos ve en el televisor, en Comcast, en el Canal 81, pero algunos no sabían cómo darle señas a sus familiares o a sus amigos en el resto del mundo. En www.elvenezolano.tv nos pueden ver en cada rincón del planeta. De hecho, aquí en Estados Unidos está una gran amiga quien vive en Suiza y nos ve, si no es a través de la página web porque es muy tarde para ella, nos ve en YouTube, en las repeticiones, en las grabaciones que están en nuestro canal de YouTube. Ve todo el programa igualito en la mañana. Así que tiene diferentes maneras de hacerlo. Instagram, arroba elvenezolano.tv, en Instagram y en el Twitter. Y si quiere seguir a mi compañero, quien está aquí a mi lado cada noche, lo va a encontrar en su Twitter como arroba Acosta Carlos, en el Instagram como arroba Acosta Carlos TV y en el Facebook como Carlos Acosta. Ahora, si usted quiere seguir a la joven mujer, a la bella mujer que cada noche le acompaña haciendo este programa, pues usted la busca en las redes sociales así, en Twitter y en Instagram como arroba Carla Angola. Ahora, si la va a seguir en Facebook, como siempre le recomiendo, no coma cuentos de camino. En Facebook usted verá otras Carlas Angolas con esa misma fotito, pero no es ella. La de ella es Carla Angola, página oficial. Así que no coma cuentos de camino porque hasta platica le piden el nombre de ella. ¿A mí? No, no. Ah, a las que no soy yo. A los seguidores. Es horrible. No vamos a decir impostoras, estas usurpadoras. Son una impostora, impostoras. Son usurpadoras. Bien, tenemos nuestro invitado. Sí, tenemos a Gabriel Reyes. Así es. Vamos a conversar con él y nos va a ayudar un poco a esto que conversábamos Carla y yo, desde su óptica como analista, un poco a ver qué es lo que está pasando. Porque yo les repito lo que les dije al principio. Las señales que a mí me dan, y no quisiera tener que decirlo, pero bueno, uno es comunicador y uno tiene que decir lo que ve y por lo menos lo que observa. Las señales que a mí me llegan, me llegan señales de que están unos en una cosa, otros en otra, que ahí se adelantan unas declaraciones y queremos ver qué puede decirnos Gabriel en este sentido y le damos la bienvenida al programa y las gracias por habernos recibido. Muchas gracias, Carlos. Carla y Carlos, muy buenas noches. Los saludo a ustedes y a su audiencia. Les agradezco mucho la invitación. Bueno, la pregunta es interesante porque, más allá de si están de acuerdo o no, creo que es un momento muy delicado donde se corre el riesgo de que la dirigencia sea arrollada por falta de liderazgo. Y son dos cosas diferentes que deben ser concatenadas en un análisis serio. Hasta ahora la MUD ha funcionado como una entelequia creada con fines electorales y está manejando una política que, si bien es cierto, conduce a un proceso electoral, en este momento todos los obstáculos que el oficialismo ha planteado ha destinado a la MUD a convertirse en el centro de política de la oposición. Si esa política no satisface a la mayoría, entonces indudablemente será desplazada porque demostrará que son dirigentes sin liderazgo en un país donde el 80% de los opositores no están alineados con ningún partido político de la MUD. ¿Cómo es eso, profe? Amplíanos, por favor, esa información. 80% no está alineado con ninguna organización política. Es decir, lo que quieren es seguir las directrices de la mesa de la unidad. Lo que quieren es el conjunto, un bloque, la oposición como un bloque. Más allá de eso, Carla, es muy triste aquel político o aquel partido político de oposición que considere que los votos que obtuvieron sus candidatos o el partido mismo en los comicios en todos, incluyendo el último del 6 de diciembre, son votos que constituyen su capital político. Evidentemente, las opciones en un país polarizado son el gobierno o contra el gobierno. Y muchas veces contra el gobierno, no importa quién esté, ese es el que recibe el voto. Eso lo que te quiere decir es que no todos los votos que ha obtenido la oposición pueden endosarse uno a uno a las corrientes políticas que lo representan. Y esto lo que explica, a través de los estudios de opinión pública que conocemos de empresas reputadas, es que el índice de simpatía y afiliación de los partidos políticos que constituyen la MUD no representan ni la tercera parte de quienes de alguna forma se identifican como opositores a la gestión de Nicolás Maduro. En otras palabras, dirigen una masa de las cuales un porcentaje minoritario está afiliado y el otro está simplemente yendo contra la otra opción que es el gobierno y, por supuesto, si lo que tenemos es esto, lo estamos siguiendo. Pero el día que de alguna forma esta dirigencia no represente ni materialice las expectativas de quienes plantean el disenso de manera abierta y la necesidad de un cambio inmediato, no me quedan dudas de que será desplazada y vendrá una dirigencia emergente, tal vez con más liderazgo, que se ocupe de resolver el problema de esta transición incómoda con un presidente que no se convence que si llegó por los votos tiene que salir por vías democráticas y quiere aferrarse al poder. Mira, quería, te interrumpo porque queríamos compartir esta resolución que acaba de hacer pública la mesa de la unidad. Dicen, la unidad democrática decidió ampliar a otros sectores de la sociedad las consultas que viene realizando con la finalidad de construir un amplio consenso nacional en torno al camino a seguir frente a los anuncios hechos ayer por el Consejo Nacional Electoral. Decisión que será dada a conocer a todo el país el próximo lunes en un acto de masas. Así lo comentó Jesús Chuboto Realba, la rueda de prensa, es como un resumen de lo que fue, la rueda de prensa, pero allí dicen que se mantiene el anuncio de que la unidad está en sesión permanente tras la intensa sesión realizada hoy en la cual se logró una absoluta unanimidad entre todas las fuerzas políticas que la integran. Ahí está la respuesta a lo que planteábamos al principio en el programa. Al principio y a la inquietud que yo tenía. A la inquietud que tú tenías. Torrealba dice que la ruta inmediata a seguir prevé para este viernes una sesión intensa de contactos con sectores sociales, gremiales, estudiantiles e incluso actos institucionales como la iglesia y sectores internacionales vinculados al cuerpo diplomático. El domingo se van a reunir en Caracas los secretarios ejecutivos regionales de la unidad y los jefes de los comandos de campaña del referendo revocatorio de todo el país. El lunes a las 10 tendrá lugar ese acto de masas, un acto de calle en el cual la unidad informará el camino a seguir, lucha del pueblo venezolano por el cambio, etc. En este acto que probablemente se va a realizar en el Parque Miranda, se hará un llamado a la ciudadanía a asumir la defensa del hilo constitucional del país. Y decían, el tema es muy delicado, no estamos hablando de las condiciones de un proceso electoral de una condición normal, de una elección normal. Para ver si hay otro detalle más, además de las reflexiones que han dado sobre el referendo. Bueno, lo cierto es que esta decisión ya no va a ser de la mesa. Lo que nos quieren decir allí es que van a incluir a otros sectores. Eso a mí me parece espectacular. Es decir, que ellos involucren. Yo imagino, imaginamos nosotros, que dentro de esas conversaciones, quizás no lo escriben allí en el comunicado, también estará la Fuerza Armada. Carla, yo soy un poco escéptico al respecto y creo que la Mesa de la Unidad está haciendo este llamado porque realmente, por lo que te estaba explicando, necesita amplificar su radio de acción, definitivamente necesita convocar a muchas fuerzas vivas que no están alineados con los partidos políticos de la mesa. Y eso obliga a crear un espacio de entendimiento plural. Ahora, el pluralismo, bajo estas circunstancias, es un poco complicado de manejar porque las opciones que se plantean sobre la mesa no son muy diversas. El portafolio de opciones no tiene más de dos o tres opciones. Una de ellas es irse por la vía electoral, o sea, acatar la voluntad del Consejo Nacional Electoral, transitar la vía de la convocatoria a la firma a finales de octubre para validar si es posible hacer un referéndum en el 2017, con las consecuencias que esto traería, trabajando con unas regionales a final del 2017 y esperar las elecciones presidenciales en el 2019. Por supuesto, no quedará país cuando esto suceda, pero esto sigue siendo, digamos, el camino más directo por el librito. Luego tienes otro camino que es sencillamente generar presión de calle para que una vez que se ha dicho que es a finales de octubre, las condiciones anunciadas sean suavizadas, como de hecho sucedió para la anterior convocatoria del 1%, donde las condiciones fueron suavizadas en la medida que se acercaba la fecha por la presión de la calle. Esto puede ser una segunda opción que generaría un espacio de esperanza en la medida en que el gobierno conceda o ceda ciertas peticiones que la oposición haga. Y la tercera posición es una posición de no seguir planteándonos el entendimiento con un gobierno que no está jugando el juego democrático, que está coartando los derechos de los venezolanos y tratar de operacionalizar ese complicado constructo llamado 350, al que todo el mundo menciona, pero que nadie lo aborda como algo material, dictando, digamos, de alguna forma las medidas que constituyen ese artículo 350, que siendo constitucional pareciera darle a los venezolanos la patente de corzo para desconocer la autoridad que de alguna forma trata de forzarnos a algo que es incorrecto. Ahora, profesor, vamos a ir a la pausa. Al regreso, quisiera que nos dijera, vemos en la mesa y leemos en la mesa que hay una mayoría que se va por esta última opción o cree usted que está, como se dice, polarizada en dos toletes, uno que quieren que la cuenta nos dé hasta el 2019 porque creen que con 22 gobernaciones o 23 gobernaciones debilitamos al régimen. Al regreso, amigos, con nuestro invitado, el analista político, el profesor Gabriel Reyes. Ya venimos.